Muchas gracias, Mario. Me gusta algunos de estos y otros que están llegando aquí esta mañana. Tengo dos discípulos a los que estoy consciente de en el fondo, pero voy a ofrecer a Nancy algunos comentarios paneles antes de vosotros. Pero si pudiéramos mostrarles otra vez. Sé que hay alguien aquí y hay alguien alrededor de aquí. Gracias, Nancy. Para contestar la pregunta de ley, los proyectos que estamos haciendo nosotros en México, o al menos el concepto que estamos impulsando, es básicamente el del emprendimiento social, atendiendo precisamente al tema de las comunidades más desprotegidas. Aquí en el emprendimiento social es un tema bien interesante, porque algunas instituciones tanto privadas como públicas en México, para hablar del país en el que vivo y el que más conozco, lo que están haciendo es impulsar a que sus estudiantes universitarios, incluso hay algunas que tienen carreras específicas de emprendimiento. Entonces entras a una carrera y tu carrera es al final crear una empresa. Estas empresas sociales se llaman así porque estos jóvenes durante sus estudios tienen ideas innovadoras generalmente, pero tienen que ver con incluir estas comunidades o estas personas con menos oportunidades, menos recursos. Por ejemplo, una es camisas Flor de Mayo, siempre ocurre tres estudiantes que se van a una comunidad en Estado de México en donde las señoras tejen muy bien. Entonces ellos traen una camisa y las señoras le meten su tejido, las hacen parte de la empresa, o sea, son cooperativas. En realidad no es que las emplean, las están haciendo socias de la empresa y entre mejor les vaya a la empresa, a todos les va mejor, ¿no? Es una forma de incluirlas y aparte darles herramientas para que ellas puedan tener un empleo. Porque son señoras que tejían y no sabían qué hacer con sus productos, a veces los venden a muy bajo costo. Y estas camisas las están exportando, por ejemplo, a Japón, a Australia. Entonces de ahí estás generando una cadena de valor inclusiva en donde ayudas a los más desprotegidos y les das herramientas para incluso poner sus propios empleos. También otra cosa que nosotros impulsamos en México es la ley del emprendimiento. De los 32 estados pasó en dos, sigue en pie, o sea, son carreras largas, pero de que no hay que cansarnos porque al final se logra. Y es precisamente para tener cursos obligatorios en las escuelas, tanto públicas como privadas, pero a nivel primaria, para tener clases de emprendimiento que el alumno sepa qué es ser un empresario, qué es tener una empresa, cómo hacerla sostenible, qué es un trabajo de centros. Entonces, creemos, la verdad, que para distribuir la riqueza necesitamos producir riqueza. Entonces, de otro modo, no hay nada que distribuir. Y necesitamos empresas que sean capaces de tener todos los recursos para poder ser empresas con responsabilidad social. Entonces, nosotros, por nuestra parte del sector privado, estamos coordinándonos con el gobierno para poder crear este ecosistema que necesitamos. Porque al final de cuentas, nosotros somos los que le decimos al gobierno qué necesitamos para poder hacer una empresa, para poder sostenerla en el tiempo, para poder ser inclusivos. Entonces, por ahí va un poco. También otra estrategia, aparte del emprendimiento, es hacer crecer la pequeña empresa a que sea mediana, la mediana a que sea grande y la grande a que sea más grande. Entonces, esta es un poco la visión, salir al mundo también. Y aquí entra el tema de la cooperación. Gracias. 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 Gracias.